Este miércoles. Entonces, ¿por qué se casaron? A alguien que más le interesaba solo una cosa. Acostarse conmigo. Le voy a sacar todo lo que quiero y lo voy a dejar. Ya verán. Acechada y en peligro. ¿Quiere tener una boda inolvidable? No te preocupes que la va a tener. Yo me encargaré de que sea inolvidable. Las mil y una noches. De lunes a viernes a las 11.45.